La fibra dietética está presente en muchos alimentos, sobre todo en frutas y verduras. El salvado de trigo tiene mucha fibra, hay gente que añade a su dieta, por ejemplo, el lino. El lino es un cereal que también tiene, aparte de vitaminas del grupo B, tiene también mucha fibra y nos ayuda. Las fibras van a hacer un papel, un mecanismo de arrastre, un mecanismo del peristaltismo intestinal, favorecerlo, dejarlo lo más normal posible, favorecer su tránsito, el tránsito intestinal diario y van a arrastrar todas las sustancias de desecho nocivas que necesita nuestro cuerpo, permitiendo que se absorban todos los nutrientes, vitaminas y antioxidantes necesarios. El intestino, cuando tiene un funcionamiento normal, estamos favoreciendo por ello nuestro sistema inmunológico. Y con ello, aunque pille muy de lejos el sistema inmunológico, nos va a ayudar a contrarrestar los efectos del estrés e intentar conservar una normalidad en nuestra salud.